Es uno de los rincones de Europa que más organismos internacionales agrupa. Una ciudad abierta al mundo que a principios de los 60 acogió a una de las chilenas más ilustres. Hasta Ginebra, Suiza, luego de su paso por Haití, llegó este martes la presidenta para encabezar un homenaje a Violeta Parra. Una placa conmemorativa a 100 años de su nacimiento, que estará muy cerca de la casa donde vivió la destacada folclorista. Entre 1960 y 1964. Violeta Parra supo llevar su canto y su arte por el mundo. Supo conectarse con las luchas de las multitudes que peleaban por una vida mejor, por romper las exclusiones de una sociedad cerrada y discriminadora. Al acto asistió la viuda del también folclorista Ángel Parra, hijo de Violeta, fallecido en París el pasado 11 de ayer. Muy triste también porque este acto estaba preparado con Ángel a partir del diciembre cuando nosotros estuvimos en Chile. Ginebra para él es muy importante porque él sabe qué importancia ha tenido para su mamá. Y este miércoles continuará la presencia chilena aquí en Ginebra porque la presidenta Michelle Bachelet intervendrá en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde Suiza es el trabajo de Rodrigo Becerra en las imágenes. Antonio Ruiz, 24 horas.